Música Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Chambea Perú para ti A ti que eres un empresario, un emprendedor o un profesional que brinda un servicio de óptimo nivel Para ti es este programa porque aquí vienen un montón de personas que quieren anunciar ¿Cómo están? El día de hoy les cuento que tengo grandes invitados También tenemos una nota que en poquito, en breve sale Pero quiero agradecer a mis auspiciadores el día de hoy Y como todos los días que me acompañan aquí en Chambea Perú En estos momentos van a salir al aire mis auspiciadores Vamos a empezar con nuestro primer auspiciador Cayetana Vístete de amor propio, una marca de ropa que tiene tallas desde la S hasta la L Ahí salen los números telefónicos Hay de decoraciones que me acompaña el día de hoy Una marca de alfombras, unas alfombras súper en tendencia Ah, Liz Color también, Liz Color que me pone linda Me ha hecho mi laciado orgánico, maquillaje Y ahí sale Calle Los Salcones 101B en Surquillo Vayan a Liz Color porque los atienden súper súper bien A May Lash, es una señorita que va a tu casa Es un servicio a domicilio Te hace microblanding con productos hipoalergénicos La pueden llamar y te atienden dentro de tu hogar Alcor Industri para todas las personas dedicadas a las estructuras metálicas A la fabricación de food truck, remolques Ahí los pueden llamar a Metálicas Alcor Quiero agradecer también a Medias Negras Boutique Una marca de ropa de diseño súper en tendencia Que se encuentra en San Juan de Miraflores Ahí están saliendo los números donde los pueden encontrar Y también vamos a ver nuestro próximo oficiador Big Bass, a las personas que les gusta Comen un poquito de grasita Se encuentran en el Yokei Plaza y en Mall Aventura Plaza Tienen papas, tienen hamburguesas Pueden hacer sus pedidos también Trabajan con Rappi y Globo Quiero agradecer además a mi otro oficiador Más que Lechuga Para las personas que les gustan comer súper sano Tienen postres veganos y artesanales Ellos se encuentran en la Alameda del Yokei Plaza También pueden hacer sus pedidos También Papa Power Ahí sale a la gente que le gusta comer papa En todas sus formas Tenemos papa rellena, tenemos papas fritas Y también están en la Alameda del Yokei Plaza Pero para las personas como a mi Que nos encantan las pizzas Y que mejor si son pizzas artesanales Está Pizza Pop Y lo pueden encontrar también en la Alameda del Yokei Plaza Quiero agradecer a todos mis auspiciadores Que me acompañan el día de hoy Y voy a comentarles acerca de mis invitados Mi primer invitado es Jean-Pierre Bernoulli Fundador de Ciel Una marca de pijamas súper en tendencia Y mi segunda invitada es la señorita Lady Medrano Lady Medrano es la fundadora de la marca de Odisorpresas Ya van a conocer un poquito de la marca Y les quiero contar que también tenemos una nota súper súper linda De Guagua Mama Es un centro de estimulación temprana Para todas las personas que tienen a sus hijitos Y como saben ya empiezan las clases presenciales Semi presenciales Y ahí los niños pueden llevar cursos de conducta conductual También de estimulación temprana Y también están apoyados con una psicóloga Así que regresamos en un corte Con nuestro primer invitado Jean-Pierre Bernoulli Fundador de la marca Ciel Regresamos Hola amigos Yo soy Leslie Arica Y ahora formo parte de la familia de Fuego TV Desde este 5 de marzo Mayenzol se renueva en esta tercera temporada Tendremos invitados especiales Sorpresas, promociones y mucho más Solo aquí por la señal de Fuego TV Enciende tu vida ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar Y los invito al programa Chambea Perú Los miércoles a las 12 del día Aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Hola amigos Yo soy Leslie Arica Y ahora formo parte de la familia de Fuego TV Desde este 5 de marzo Mayenzol se renueva en esta tercera temporada Tendremos invitados especiales Sorpresas, promociones y mucho más Solo aquí por la señal de Fuego TV Enciende tu vida ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar Y los invito al programa Chambea Perú Los miércoles a las 12 del día Aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! Aire Decoraciones ¡Vive a la moda! ¡Hola amigos! Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Hola amigos! Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Alfombras, alfombras y más alfombras! 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! ¡Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras! Alfombras peluche con pelo aeto, alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! Ya estamos aquí de regreso en Chambea, Perú. Me encuentro con Jean-Pierre Bernoulli, fundador de la marca Ciel. ¿Qué tal Jean-Pierre? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y con todo tu público. Perfecto Jean-Pierre. Veo aquí, miren este packing súper lindo, como pueden apreciar. Aquí es donde envuelven las pijamas, ¿no? Así es. Tenemos una presentación. Esta es una cajita donde van las prendas. Ahí están las prendas, vienen con su janta. Quiero que ponchen, miren. Está súper linda la cajita. Así es. Tiene su janta, que es la etiqueta, donde dice todas las redes sociales, los números, donde pueden encontrar la marca Ciel. Y cuéntanos un poco de la marca, Jean-Pierre. ¿Cómo nació esta idea de crear tu propia marca de pijamas? Mira, yo he estado por mucho tiempo en ventas. En ventas a nivel nacional. Y bueno, conversando con mi esposa, ¿no? Me dijo, este, ¿por qué no hacemos lo nuestro, no? Entonces, ahí nació Ciel, ¿no? Ahí nació Ciel. Lo creamos con mi esposa. Ciel significa celestial. Entonces, las chicas, cuando se ponen las prendas, se vuelvan divinas, celestiales, ¿no? Y así nació Ciel. Claro, la idea de utilizar la marca también es que las chicas se sientan súper cómodas, porque es una marca de ropa de pijamas. Entonces, la pijama la utilizamos para dormir, también para estar en casa. ¿Quién no está todos los domingos en pijama? Me imagino que todas. Así es, pero mira, fíjate aquí. Cuando tú ves estas pijamas, ves algo muy distinto a lo que normalmente puedes tú encontrar en una tienda, ¿no? Entonces, el concepto de la pijama, de esas pijamas antiguas, ¿no? Ya lo hemos ido cambiando. Hoy el concepto ha cambiado. Hoy las pijamas, tú las puedes usar y puedes ir a comprar pan, puedes ir a estar en casa todo el día, relajada con la pijama. Y no necesariamente tiene que ser mal vestida, sino que la pijama tiene esa elegancia, tiene esos detalles que le hacen bien femenina. Claro, por eso el día de hoy tengo a mis dos modelos. Nicole, por favor, quiero que pases. Mira, tienen una pijama. Quiero que me digas, Jean-Pierre, porque cada pijama tiene un nombre, ¿no, Jean-Pierre? Así es. Esta pijama se llama Sofía, ¿no? Es de tela viscosa, una tela muy, muy suave al tacto de la piel. Tiene detalles de blondas colombianas, con reguladores en la parte de atrás. Es una prenda muy cómoda. Tiene una abertura por atrás, es más... Así es. Un descubierto en la parte de atrás, ¿no? Que le hace sexy, ¿no? No podemos dormir y no estar sexys, entonces eso es lo que la pillamos. Me gusta el detalle, Jean-Pierre. Miren el detalle, como pueden ver, de encaje aquí. Sí, hay un detalle de encaje. Y en la parte de la cintura hay un terminado en satín, ¿no? Es un lacito. Sí, es un lacito. O sea, tiene bastante detalle en las pijamas. O sea, no es una pijama convencional. Es una pijama que realmente, como dice Jean-Pierre, podemos salir a comprar, no nos vamos a sentir mal vestidas. Porque esa es cuando dicen pijama, es sinónimo de una babucha, un pantalón ancho. Y no, podemos estar cómodas, podemos sentirnos sexys, apropiadas también con estas pijamas. Este color es un conchevino, ¿no? Es un conchevino. Súper lindo, asentador. ¿Y qué otros colores tienes? En este modelo, Sofía, tenemos tres colores. Tenemos el vino, tenemos el color negro. Vamos a ver el color negro, porque es el color que todo el mundo... Sí, es preciosa, es preciosa el color, es elegante. Ahí está, muy bien, color negro. Y como puede ver, mi modelo celeste con esa pijama color negra del modelo, ¿cómo se llamaba este modelo? Sofía. Modelo Sofía. Por favor, Celeste, queremos ver la parte del detalle de la espalda. Ahora te puedes recoger tu cabello, miren, se ve súper lindo, súper asentador. Ese es en talla S, ¿no? En talla small. En talla small. En talla small para todas las chicas, así es. Para todas las chicas. Tenemos tallas, ¿desde qué tallas hasta qué tallas? Las cuatro tallas, small, mediano, L y XL. Para todas, para todas las chicas. Tenemos para todos los cuerpos en Perú, ya que hay algunas marcas como que se especializan en talla SM, pero no, tú tienes talla desde la S hasta la XL. Así es, para las que están llenitas de amor, para todas. Para todas, Cecil. Ya, me vas a dejar una. Sí, no te preocupes. Así que veo que a mí me va a quedar la M, la L, porque he visto la del conche vino, es talla M, o sea, tiene marca, o sea, tiene unas tallas completas. Exacto. Ahora mira el detalle de los reguladores, entonces es como que el brasier, ¿no? Claro. Entonces tú le puedes regular, ¿no? Si lo quieres más abajo, más arriba, qué sé yo, ¿no? Son las pijamas Sofías. Perfecto. ¿Y qué otra pijama más o menos me tienen? Ahí las chicas se van a cambiar. He visto una pijama un poco más fresca como la que tengo aquí. ¿Cuál es este modelo, Yampi? Ese es el modelo Jasmine. Jasmine, igual que mi esposa se llama, ¿no? Es modelo Jasmine hecha de 100% algodón, con un aplicativo en el satín en la parte de atrás, en el cuello y en la parte de la cintura también tenemos un detalle. Perfecto. Vamos a ver la pijama Jasmine, para que la puedan apreciar. La tiene ahorita mi modelo Nicole, tiene la pijama en color celeste. Sí, es un celeste bebé. Un baby blue. Un baby blue. Un baby blue. Exactamente, sí, un baby blue. Miren, para las chicas que les gusta estar un poco más cómodas, es un short. Sí, más cómodas. El polo es un poco más suelto. Sí, es suelto. En la parte del short tienen el aplicativo del twill, se llama eso, un twill. Y en la parte de la basta del short también tiene una aplicación, es una doble basta. Es una doble basta, ¿no? Así es. Se ve súper bien y lo podemos utilizar en diferentes ocasiones. También podemos, yo tranquilamente puedo ir a comprar, puedo ir a recoger a mis hijos al colegio con esta pijama. O sea, tiene, es multifuncional, podríamos decirlo, ¿no? Sí, déjame contarte que cuando estábamos presentando las pijamas, me decían, pero esto parece ropa de calle, ¿no? No parece pijama. Y ese es el concepto, ¿no? De no estar mal vestidas, aun cuando uno pueda dormir. Exacto. Vamos a ver otro modelo, otro color, por favor. Ah, ahí viene un color que me encanta, este color rosado. Con mi modelo celeste, miren este color rosadito. Es un rosado. A todas las chicas les encanta. Sí, a todas las mujeres nos gusta bastante el rosado. Y como tú dices, eso lo puedo utilizar también para ir a la calle. O sea, no me voy a sentir que voy a estar en pijama, sino que en ropa que puedo yo, o sea, como decimos, multifuncional, con varios propósitos. Así es, son una pijama de 100% algodón, tallas completas, esta es talla small, igual tenemos en las cuatro tallas, para todas las chicas. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar, Jean-Pierre? ¿Estás en redes sociales? ¿Tienes alguna tienda física? Coméntanos un poco más. Tenemos tienda virtual. Nos pueden encontrar en el Facebook como Ciel Perú y en el Instagram como Ciel.Perú también. Perfecto. Mira, veo otro modelito también que me ha llamado mucho la atención, que tiene este cuello halter, que le dicen. Sí. Que es un poco más suelto, o sea, es un poco más sexy. Es un intermedio entre la primera pijama, este Sofía, y la segunda pijama, Jasmine. ¿Este qué modelo es, por favor? Ese modelo se llama Aitana. Aitana. Aitana, me encanta este nombre, está súper lindo. ¿Y qué colores tenemos? Ahorita la modelo va a salir, porque mejor es verlo, creo que mejor es verlo. Ahí está la modelo Aitana. Ahí sale el modelo Nicole. Qué lindo ese color, en color... Es un lila claro. Es un lila claro. Es un lila claro. Es un lila muy claro. Y me encanta el detalle. Miren, como pueden ver, este detalle de encaje en las piernas, súper lindo. O sea, eso es lo que lo diferencia, ¿no? Cada modelo tiene su particularidad. Sí, tiene un detalle aquí en la parte de la espalda. Es un detalle muy hermoso. A todos les ha encantado esas pijamas. La blonda es una blonda colombiana, no pica. Déjame decirte que este es gamusa pima, es la composición de esta... Sí, porque acá en Perú tenemos el mejor algodón pima. Exacto. Podemos, o sea, tenemos la suerte, ¿no? De tener estos insumos en nuestro país que nos hace tener la mejor variedad, cantidad y de calidad, ¿no? Sí. Y esa también tiene un detalle ahí en la cintura, igual del lacito. Por favor, Nicole, enséñanos el detalle. Todos tienen sus detalles. Sí, esos son los detalles. Todas las pijamas tienen el lacito de satín que los diferencian. A ver, vamos a ver otro color que veo que es... ¡Ay, me encantan! Todos están súper lindos, de verdad, Jean-Pierre. Sí, este color es un color que también les encanta a todas las personas. El color melón. El color melón. Súper asentador ahora. Sí, sí. Ahora que hace calor para... Porque a veces queremos pijamas no colores muy fuertes porque no... O sea, son muy transpirables. Entonces, con estos colores que no sean oscuros, no sudamos, ¿no? Porque ahora que hace un calor... Así es, cuando es algodón es fresco. Es 100% algodón, es fresco. Y bueno, estas prendas están elaboradas, como te vuelvo a repetir, de gamusa pima. Quiere decir que estos son reactivos. Quiere decir que cuando tú los pones a lavar, esto no va a esteñir. Esto no va a esteñir. Me gustó eso. Quería conversar contigo y a mí porque a veces me hablan y me dicen, por ejemplo, cuando voy a comprar, tengo mucho miedo de lavar la ropa y que esta ropa se achique. No, con esto no va a pasar. Con esto no va a pasar porque las prendas y las blondas están de muy buena calidad. Entonces, cuando tú lo puedes lavar en lavadora o a mano, esto no se va a ajetear, como se dice, o sea, se va a hinchar, tampoco se va a desteñir, ¿no? Y es muy suave al tacto de la piel, ¿no? Siente muy fresco, muy cómoda. Quiero que Celeste, mi modelo, abra por favor la cajita porque quiero que vean el patín. Es algo que me ha llamado súper, súper la atención. Celeste, por favor, quiero que lo veas. Y miren, miren la manera de presentar el producto, súper en tendencia. Acá tienen el jantan y tienen acá. Quiero que la vean así. Miren, miren este cuello halter. Esta es una talla XL. Son modelos y tallas completas porque a veces las personas tenemos mucho miedo, te contaré, de adquirir productos en tiendas virtuales porque no sabemos cuál es la talla exacta, ¿no? De nosotros. ¿Ustedes hacen una clase de asesoramiento a las personas antes de adquirir los productos? Sí, hacemos un focus group que vamos preguntando a las chicas las tallas, aparte pues que la vamos probando. Tenemos un cuadro de tallas también. Entonces, para que pueda ser cómoda para todas las chicas, ¿no? Sí, porque a veces tú sabes que los cuerpos de todas no somos iguales. Yo creo que ustedes están incluyendo todas las tallas. Miren, esa es la parte que a mí más me encanta de esta pijama haitiana. Aitana. Aitana, sí. Aitana. Miren estas blonditas súper lindas, como pueden ver Celeste. Tienen las blonditas ahí que hasta tienen un poquito de elástico, ¿no? Así es. Porque a veces las mujeres no nos gusta mucho que nos aprieten las piernas, entonces para sentirnos más cómodas al dormir. Y como vuelvo a repetir, esta ropa tranquilamente tiene multipropósito, es multifuncional. La podemos utilizar para ir a la calle, no nos vamos a sentir mal vestidas. Y lo que más me encanta, y a Ampear te contaré, es este lacito de satín que la tienen todas las prendas. Me gustaría que las chicas sigan modelando la ropa. Quiero ver otros colores. Por ejemplo, me gustaría ver este color. ¡Ay, mira! Me encanta este color. Este es el modelo Sofía. Así es. Me encantaría que modelen este modelo porque de verdad que está súper lindo. Ya lo hemos visto que tiene todo el regulador. Así es. El regulador es muy importante porque de repente puede ser small o puede ser mediano, pero de repente es un poco proporcionada, ¿no? Claro. Entonces el regulador hace esa función, ¿no? Entonces se acomoda a todos los cuerpos de la persona. Así es. Se acomoda a todos los cuerpos. Sí, es este. Aparte que la tela es viscosa, así que es súper, súper, súper fresca. A ver, chicas, me gustaría ver este modelo. Quiero que lo modelen. Está súper lindo. También este morado me encanta. Este halter me encanta este color. Este es el modelo Aitana, ¿no? Aitana. Este modelo Aitana en Halter está súper lindo, súper en tendencia. Me gustaría ver a la chica. Porque a veces uno lo ve así, pero es mejor cuando lo ve en vivo y en directo. O sea, en vivo y en directo ver a las chicas modelando, que se ven súper lindas. Y comentame un poco más acerca de la marca. ¿Ustedes también hacen envíos a otras provincias? Sí, a nivel nacional. Hacemos entregas a nivel nacional. Nos pueden ubicar en el WhatsApp también. Tenemos un WhatsApp donde pueden hacer todos los pedidos. Ahí están las chicas que pueden estar atendiéndolas en el WhatsApp. Ahí ya me encuentro con Nicole, una de las modelos. Miren, este es el modelo que me llama súper la atención. El modelo Sofía en rosado. Así es. No podríamos dejar de mostrar este color rosado porque de verdad es súper lindo. Las chicas, ¿desde qué edad a qué edad ustedes están viendo que la gente está comprando más o menos? Ya hay chicas que, bueno, ahora las chicas, los adolescentes ya se desarrollan. Entonces ya hay chicas de 17, 16, la talla small, tranquilamente les puede dar, ¿no? 18, 19, 20 años. Y también hay personas adultas, ¿no? Este, que se quieren ver también, no quieren perder esa, es eso que es sexy, que es parte de la mujer, ¿no? Hay señoras de 40, de 35, que también no quieren dejarse de, este, dejar de poner una pijama Ciel. Y tenemos otro color también, hay, acabo de ver del modelo Aitana Celeste, hay, el Baby Blue, que me encanta, me encanta el Baby Blue porque el halter es súper cómodo. Así es. O sea, ya no es como un sostén, no como un bra que lo tienes que acomodar, sino que es súper suelto. Así es. Ya se te hace más fácil. Y retomando, Jean-Pierre, ¿hacen a domicilio todo Lima Metropolitana y a provincia? Sí, todo Lima Metropolitana a provincia, hay diferentes medios de pago, no hay límite en eso, no hay problema, ¿no? O sea, no tengo problema, el día de hoy yo creo que me van a llevar todos los modelos de la pijama Ciel porque se ven que son súper cómodas y la comodidad, o sea, no tiene precio. Así es. Yo creo que la comodidad y la calidad no tiene precio, yo creo que si nosotros enfocamos nuestra marca o lo que queremos hacer en dar un buen producto, tener buena calidad, yo creo que podemos superar. Y yo creo que lo han logrado, en verdad te felicito, Jean-Pierre, porque me ha encantado la marca. Una cosa es verlo en las redes sociales y otra cosa es verlo en vivo y en directo, ver que han hecho un trabajo excelente, la manera en cómo has trabajado. Tú también me dijiste en conjunto con tu esposa. Así es, con mi esposa, ella como toda mujer es la parte de los detalles, ¿no? Hay que ponerle este detallito, el asito, este acabado, ¿para qué? Perfecto, Jean-Pierre. Me gustaría que invites a todos los televidentes de Chambea Perú y del Perú entero, porque nosotros estamos en Chiclayo, en Arequipe, en Loroya, en la selva. Por favor, a comprar tus productos porque están súper, súper buenos. Bien, invito a todo el público que está pudiendo ver este programa. Nuevamente, gracias. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, como Ciel Perú, en el Instagram, como Ciel.Perú. El WhatsApp también, 970-852-247. Y estamos gustosos, gustosos de atenderlo a nivel nacional. Así es que no tienes por qué quedarte con las ganas de tener una pijama Ciel, ¿no? Perfecto, Jean-Pierre. Muchas gracias por venir el día de hoy con tu linda marca. Y quédate porque viene otra marca súper linda de una chica súper emprendedora como usted. Así que ya regresamos con la marca ODI Sorpresas. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Aire decoraciones vive a la moda, aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Aide Decoraciones! ¡Comunícate ahora mismo al 980-898-677! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Aide Decoraciones! ¡Comunícate ahora mismo al 980-898-677! ¡Marca el número ahora mismo! ¡Hola amigos! Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! ¡Vive a la moda! ¡Vive a la moda! Muchas gracias Clara por la invitación. Gracias a todos ustedes y también a la producción por hacer posible. Pues que la entrevista de hoy se pueda dar, Clara. Encantada de poder estar aquí trayéndote estas novedades de la tienda de regalos Odi Sorpresas. Cuéntame, Lady, ¿cómo nació la idea de hacer esta marca? Es una tienda de sorpresas. Cuéntame un poco más. Así es, Clara. Nosotros brindamos servicios para todas las parejas, los enamorados y también para diferentes eventos. En esta ocasión la idea surge porque a veces hacía detallitos para mis amigas, para la familia. Y poco a poco fui haciendo fotitos de los detalles que brindaba, de las cositas que hacía. Entonces el público y las amistades me dijeron, Lady, ¿pero por qué no lo haces para vender? Entonces se me ocurrió la idea de poder plantear bolsitas personalizadas, de repente hechas a mano, con alguna frase que nosotros decíamos. O también paletas personalizadas, peluches con los nombres grabados. Y poco a poco empezó a surgir. Primero empecé vendiendo virtualmente y luego puse una tienda ya en físico actualmente. Perfecto, Lady. Cuéntanos, ¿dónde está la tienda actualmente? Nosotros estamos en Villa María del Triunfo, en la cuadra 7 de la avenida José Carlos Mariátegui. Súper fácil de llegar, chicos. De referencia, preguntamos por el Hospital María Auxiliadora. Perfecto, lo que veo aquí me encanta. Tenemos estas paletas personalizadas, están súper lindas. ¿Tú haces la paleta? Cuéntanos un poco más. Sí, mira, nosotros trabajamos en todo lo que es la producción. En este caso la paleta dice amor, pero si de repente tú que nos estás viendo en casa deseas que la paleta lleve escrito tu nombre o las iniciales de tu pareja, pues también podemos prepararla y así ser un detalle personalizado, ¿no? Ok, o sea, acá personalizan todo. Así es. También veo aquí, ay, para los varones, ¿no? Tenemos acá una cervecita. Así es, mira, esa cervecita incluso lleva una frase muy bonita para pareja, ¿no? A ver si la cámara le puede ponchar. Salud por los buenos momentos. Dos viejitos. A ver si la cámara puede ponchar, por favor. Por favor, vemos aquí. Ay, me encanta. De verdad que está súper lindo. Vemos acá estos viejitos de una película, ¿no? Así es. Todo lo que usted de repente en casa se imagine que se pueda hacer, nosotros nos encargamos de hacer lo posible. Ya sea el modelo, el diseño, los colores, Clara. También tenemos almohadas personalizadas. Sí, quiero que vean estas almohadas que están súper lindas. Miren, como podemos ver, aquí está Goku con mil. ¿A quién no le encanta? ¿Quién en su niñez no ha visto Dragon Ball? Incluso esta almohadita, por ejemplo, también lleva una frase grabada, pero se pueden reemplazar de repente por nombres o por tu personaje favorito. Súper fácil de hacer el pedido. De repente no deseamos algún personaje, pero queremos nuestra foto. Entonces también se puede poner, Clara, nuestra foto ahí con los nombres grabados. Me encanta, me encanta este trabajo que has hecho, Lady, y ay, Batman. ¿A quién no le gusta Batman para los chicos? Un bonito regalo. Batman es para que guarden algunas cositas, no es un joyero. Así es. Es como un joyero o un SSR, ¿no? Para los chicos también y también para las chicas. El día de hoy les traje en este personaje, pero en realidad contamos con una gran variedad de personajes al gusto del cliente. No necesariamente un personaje, como les comentaba, Clara, sino también puede de repente la foto. O tal vez de repente tenemos algún familiar que quizá ya está cuidándonos desde el cielo. También podemos tener guardada, ¿no? De esta forma la imagen ahí y el recuerdo en uno de los detalles, ¿no? Aquí vemos este globito que no se ve mucho en cámara, pero tenemos acá también un peluche con la paletita. También hacen a domicilio. Por ejemplo, si yo quisiera un regalo personalizado y mandarlo, por ejemplo, a Piura, ¿también lo hacen? Sí, nosotros también realizamos entregas a domicilio, a delivery y también a provincia. Todo va embalado, chicos. No tengan miedo, por favor. Somos una empresa confiable. Sé que hoy en día, pues, han habido de repente muchas estafas también, ¿no? En cuanto a los pedidos a delivery. Pero nosotros contamos con una gran variedad de productos para todos ustedes y sobre todo les brindamos confianza al cliente, ¿no? De que puedan visitar la tienda, de que puedan venir también a la tienda o escribirnos también por la página que estamos como Odisorpresas. Perfecto, Leidy. En verdad me ha encantado todo lo que estás haciendo con esta marca. Y comentanos, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales, tu número. Y otra vez quisiera la dirección de la tienda. Así es. Así es, Clara. Te invito a ti de repente y a todo el equipo de producción también y al público que nos está viendo en este momento a venir a la tienda, chicos. Les tengo regalitos para todos ustedes también. Estamos en la cuadra 7 de José Carlos Mariategui, Villa María del Triunfo. Esto está, bueno, como referencia, el María Auxiliadora, Hospital María Auxiliadora, nada más a la cuadra 7. Pero si no se ubican mucho por la dirección, no hay problema. Pueden contactarnos al 933-292-587. O visitar también la página en las redes sociales. Estamos como Odisorpresas. Perfecto, Leidy. Entonces ya sabemos, para las personas ahorita que se viene, ¿qué es lo que se viene en marzo? El Día de la Mujer. Así que chicos, los enamorados, por favor, los papás, en los trabajos, también haces pedidos corporativos, me comentas. Así es. Contamos con una amplia variedad de modelos el día de hoy. También presentamos desayunos personalizados, Clara. Desayunos naturales, dietéticos, de repente desayunos muy dulceros también para las personas que nos encantan mucho los postres. Entonces realizamos tortas, cupcakes personalizados, alfajores personalizados también con el nombre de la persona grabado. O de repente alguna frase o eso especial que deseas decirle a la persona importante y de repente no te atreves, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de hacer el grabado. Perfecto, Leidy. Entonces ya saben, todos los televidentes de Chambea Perú, si quisieran hacer un regalo, porque ya se viene el Día de la Mujer y también los jefes, ¿no? Que les dan a sus empleadas los regalitos, ¿no? Así que a todas las mujeres, ya saben, no hay excusa, en Odi Sorpresas tienen el mejor regalo. Leidy, por favor, quédate con nosotros porque vamos a pasar a una nota. Una nota para las mamis y los papis, porque los chicos ya empezaron las clases y está guaguamama. Por favor, reducción, la nota de guaguamama. Hola, ¿cómo estás? Soy Miss Melisa. Yo soy la psicóloga Hale. Soy la Miss Brigitte. Soy Miss Katherine. Soy la Miss Jessica. Soy Miss Giovanna. Me encuentro aquí con Melisa Moscoso, fundadora de Guaguamama Mama. Melisa, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clarita? Muy bien acá, bueno, presentando mi emprendimiento, ¿no? Que es Guamamama, que nació hace un año. Y, bueno, después tú sabes que de la pandemia muchas profesoras, en mi caso, se quedaron sin trabajo. Entonces, decidí a dar clases particulares. Y así es como nació Guamamama, ¿no? Que da servicios a domicilios. Y, bueno, ya no solamente me encuentro yo, sino también un staff preparado para qué. Y, bueno, a ver qué tal que resulta este emprendimiento, ¿no? Bueno, cuéntanos, Melisa, ¿qué servicios ofrecen ustedes aquí en Guaguamama Mama? Bueno, nosotros damos el servicio de lo que es estimulación temprana, inteligencias múltiples, terapia cognitiva, terapia de lenguaje, atención y concentración y taller de emociones. Para niños de 5 años a más. Nosotros, bueno, trabajamos concesiones, pero si requieren un servicio, o sea, más de un servicio se podría armar un bonito paquete, ¿no? Para la mami. Sí, sobre todo a veces que nos piden paquetes cuando tienen más, ¿no? De dos niños. Así que sí se podría armar un bonito paquete. De estimulación temprana hacemos a partir de los tres meses hasta los tres años. En lo que es reforzamiento y apestamiento realizamos, bueno, desde los tres años a más, ¿no? Que puede ser hasta primaria. Y también tenemos el plus de inglés, que también tenemos nuestra profesora de inglés. Justamente estamos expandiéndonos, así que ya no solamente estamos en la parte sur. Bueno, yo comencé en Barranco, yo vivo en Barranco, ya si no estamos en la parte norte y bueno, en el centro, ¿no? O sea, ya estamos abarcando Lima completo, así que contenta. Por favor, Melissa, invita a todos los televidentes de Chambea Perú, del canal Fuego TV, a venir aquí, a que vengan sus niños a tus asesorios aquí en Miraflores. Y también que incluyan los servicios también a domicilio, ¿no? Claro, invitamos, bueno, a las mamitas, bueno, a los padres de familia en sí, ¿no? A confiar en nuestro trabajo. Ya tenemos ahorita más de 20 niños en nuestros servicios. Y nada, somos un grupo preparado, aparte, bueno, de profesoras y la profesora de inglés. También contamos con el departamento psicológico, a cargo de 12 psicólogas muy experimentadas. Así que, y bueno, lo principal también es que Guamama es una comunidad. Que eso, que quedemos claro, que justamente la comunidad se ayude, ¿no? Que es lo que nosotros podemos, ¿no? Ayudar a los padres y sobre todo a los padres primerizos para que nuestros servicios están ahí. Así que los invitamos, bueno, a escribirnos o al DM en Instagram, en Facebook también estamos. Y bueno, a los teléfonos también, que es el 985-189-526. Así que ya saben todas las mamitas, papitos que deseen apoyar a sus niños ahora, que ya empiezan las clases presenciales, para que los niños no tengan ningún problema en el cole, en el nido. Venir a Guamama Mama, que Melisa nos va a atender muy gustosos. Así que los invito otra vez a Guamama Mama, estimulación temprana, terapia conductual, también me dicen terapia cognitiva. Y todos aquí, todo aquí está en Guamama Mama. Y no tienen que salir de su casa porque las profesoras van a su casa a domicilio. Como pueden ver, Guamama Mama es una buena opción para ti, mamita, papito, que nos están viendo el día de hoy. Tienen terapia conductual, terapia de lenguaje y lo mejor es que van a domicilio a tus hogares. Tienen un gran staff de profesoras especializada en estos rubros y se encuentran ya abarcando Lima Sur, Lima Norte. Así que a ti, mamita, papito, que estás teniendo un poco de problemas con tus hijitos, no sabes cómo actuar, ya que, como sabrán, la pandemia ha ocasionado muchos problemas en jóvenes y adultos, en los niños, imagínense. Así que Guamama Mama es una buena opción. También tienen paquetitos de inglés. Así que ahí estaban todos los datos de Guamama Mama. Y me estoy acá quedando con las sorpresitas de Odis, sorpresas que el día de hoy nos han regalado. Gracias Lady Medrano. Están súper lindas las paletitas, los peluchitos. Acá tenemos también estas almohaditas, ¿no? Miren esta almohadita que me encanta. Yo creo que me la llevo a mi casa. Esa almohadita con Goku y Mil dándose un besito para las personas que quieran hacerles un lindo detalle a su ser querido, a la novia, al papá, a la mamá. Y recuerden que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Para todas las mujeres tienen que ser súper agasajadas por su día. Y no me quiero ir sin agradecer a mis auspiciadores el día de hoy que me acompañan siempre en Chambea, Perú. Empezamos con la marca de ropa Cayetana Clothes Vístete de Amor Propio. Una marca que tiene ropa desde la talla S hasta la talla L. También una marca, hay de decoraciones, una marca de alfombra súper en tendencia. Como pueden ver en pantallas, están súper en tendencia estas alfombras. Son súper cómodas, lindas. Y también quiero agradecer a Liz Color que me maquilla, que me pone linda para estar aquí en Chambea, Perú. Se encuentran en calle Los Salcones 101B en Surquillo. Así que a las chicas que quieran engreírse, a los novios, también tienen paquetes por el Día de la Mujer. Los Gifca, así que vayan a Liz Color. May Lash, extensiones de pestañas, microblan, dilap, pigmentación. Todos con productos hipoalergénicos. Y lo mejor, atención a domicilio. Así que llamen a Liz. Para las personas que están pensando hacer su negocio con un food truck, llamen a Alcor Industria. Los pueden contactar al 951541192. Metallicas Alcor. También una marca que me encanta. Medias Negras Boutique, ubicada en San Juan de Miraflores. Ahí aparecen los números donde pueden encontrarse una tienda física. Y también es una tienda virtual con ropa súper en tendencia. Para las personas que queremos, que nos gusta comer un poquito de grasita, está Big Bass local en el Yokey Plaza. En la Alameda del Yokey Plaza y en Mola Aventura Plaza. También pueden hacer sus pedidos. Están saliendo los números en Big Bass. Agradecer también a Más que Lechuga, una marca que se ha especializado en postres veganos y artesanales. Para las personas que les gusta cuidarse mucho, los pueden encontrar en la Alameda del Yokey Plaza. Y hacer sus pedidos al siguiente número. Para las personas que nos gusta comer mucho, mucho la papa. Para todos los peruanos que son paperos, tenemos Papa Power. Papa en todas sus formas, Papa rellena, Papa frita, Papa Power. Ubicada en la Alameda del Yokey Plaza. Y por último y no menos importante, Pizza Pop. Para las personas que nos encantan las pizzas artesanales, también los puedes encontrar en la Alameda del Yokey Plaza. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores, a los entrevistados el día de hoy. Y regresamos la próxima semana aquí en Chambea Perú. ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!